Capítulo 12 Preparación para el próximo objetivo ¿A dónde se fue? Pregunta Ash. Se fue corriendo por allí. Andra dice mientras continúan persiguiendo. No funcionaría a menos que tuviera algo que esconder. Ahora realmente tenemos que descubrir qué está haciendo. Encuentran a Mr. Mime detrás del Galaxy Hall e intentan atravesarlo atravesando el laberinto de pantalla de luz. Serena dice. Esto es ridículo. Después de atrapar a Mr. Mime, vuelve a huir. Andra pregunta. Sabes, tienes una forma indirecta de intentar acercarte a los Pokémon. ¿Les tienes miedo en secreto o algo así? No es culpa nuestra, Mr. Mime es un Pokémon que puede crear muros invisibles. Dice Ash. ¿Qué? Estás bromeando. A menos que Mr. Mime esté usando algún tipo de poder misterioso, Andra dice. Cualquiera que sea el caso, esto requiere más investigación. Tengo que buscar a ese Mr. Mime. Ven rápido. Continúan corriendo y lo encuentran cerca de la puerta de salida de Jubilife Village. Después de encontrar a Mr. Mime nuevamente, Andra dice. Está intentando correr de nuevo. Andra intenta atrapar al Pokémon, pero las paredes invisibles lo bloquean. Wow. Yo, no puedo ir más lejos. Definitivamente hay algo aquí que no puedo ver. Res, llega el guardia y dice. ¿Qué pasa, señor? Parece que algo le ha entrado en pánico. ¿Qué? Res, ¿conoces a este Mr. Mime? Pregunta Serena. Sí. A veces me ayuda a proteger la puerta. Cuando se para frente y hace ese baile espeluznante, los Pokémon salvajes no pueden entrar. Es como si hubiera una especie de pared invisible. Es dócil y me ayuda con mi trabajo. Así que simplemente lo dejo hacer lo que quiera. ¿Quién hubiera pensado? Murmura Andra. Lamento haberte molestado tanto. Pero me trajo un poco de tranquilidad, al menos. Si tenemos muros invisibles apareciendo aquí y allá, será mejor que la gente esté atenta. O tal vez no. Un ojo, bueno, pero cuidado con los obstáculos invisibles. Luego les da dos aux. Guardia como compensación por hacer eso, Ash y Serena suspiran mientras toman los artículos y se van. Y al mismo tiempo, de vuelta en la región de Sinnoh. Una mujer de cabello azul llama a la puerta y pregunta. Ikara, has estado encerrada dentro de tu habitación durante muchos días. He estado preocupada por ti. Déjame en paz, mamá, soy un monstruo, maté a dos de mis mejores amigos, ese fue el sonido que venía detrás de la puerta de la habitación de Ikara. El día en que matan a Ash y Serena, Brock le pidió a Ikara que fuera a la región de Kanto para celebrar el primer lugar de Ash en el campeonato mundial. Pero cuando llega allí, se asusta al ver como Misty, May, Max, Iris, Clement, Kiawe, Malou y Trip comienzan a hablar mal de Ash acerca de arrastrarlos a través de los viajes. Serena, Gladion, Lily y Delia son las más atrevidas y deciden exigir lo que quieren decir. En cuanto a ella y los demás que no sabían esto de primera mano, simplemente se estremecen porque no hacen nada. El hecho de que Ash y Serena sean golpeados por los ataques de Pokémon, y lo que Ash les dijo, le duele mucho. Ustedes están pensando lo mismo que esa gente, eh, nunca los perdonaré a todos. Dice Ash. Ash. No se enfrentaron a sus amigos, lo que significa que son tan malos como esos exterminadores, por lo que Brock sugiere que ellos también huyan antes de que la policía comience a acusarlos de lo ocurrido de Ash y Serena. Ash. Mientras huyen, deciden refugiarse en el laboratorio del profesor Seris y contarle al profesor Oak toda la verdad desde allí. Go y Chloe no están en la fiesta, pero también están enojados por lo que han soportado Ash y Serena. Fue después de un tiempo. Escuchan la noticia de la muerte de Ash. Todos en el laboratorio se sorprenden al escuchar la noticia, no quieren creer que Ash y Serena están realmente muertos, y las chicas ahora están llorando mientras los chicos se rechinan de ira. Por ahora, tienen que permanecer discretos ya que Lily y Delia también anuncian que son cómplices y que van a cambiar su alias para poder buscar a los exterminadores y vengar a Ash y Serena. Después de lograr regresar a casa, Ikara se encerró dentro de su propia habitación, llorando día y noche por la muerte de sus dos mejores amigas. Joanna también conoce la situación y ha intentado ayudarla, pero fue en vano. Ella suspira porque solo espera que haya una manera de ayudar a su hija. Antes de caminar hacia la puerta, encuentran a Akari allí. Ella dice, oh, hola. Ash y Serena. Me estaban entrando ganas de luchar contra ustedes, y ahora aquí están. Debe ser una señal. Claro, puedo tener otra batalla. Dice Ash. Tengamos una buena batalla para poder acercarme más a Pikachu. Dice Akari, y esto provoca que Pikachu se interese. Akari va por Mime Jr. y Pikachu a la batalla. Ash va con su propio Pikachu a pelear. Akari se sorprende al ver como Pikachu puede aprender cola férrea y como simplemente derrota a Mime Jr. con facilidad. Y cuando ambos Pikachu están peleando, Ash puede ver que Pikachu está tratando de hacer frente a los movimientos de Akari. Ups. Sigo encontrándome atrapado observando la forma en que los Pokémon usan sus movimientos, Akari suspira. Puede que Pikachu no esté muy contento conmigo después de eso. Gracias por luchar conmigo. Toma, ten esta nueva receta. Cuando obtienen la receta de plato extraviado, descubren que necesita una valla de Opo y tres flores de Bugworks. Entonces, he estado trabajando en el estudio de esas extrañas distorsiones del espacio-tiempo. ¿Sabes a qué me refiero? Han estado apareciendo aquí y allá últimamente. Pregunta Akari. No estoy segura de lo que quieres decir, dice Serena. Parece que contienen objetos maravillosos, pero también Pokémon tremendamente fuertes. Si planes entrar en uno, ten cuidado. Ahora es el momento de dirigirte al campamento Mirlands. Mientras viajan en el carruaje hacia Crimson Mirlands, descubren que están pasando por Obsidian Fieldlands cuando llegan a dicho lugar. Descubren que hay muchas hojas de arce alrededor del área mientras observan con asombro. Entonces, estas son Crimson Mirlands, seguro que son pantanosas, dice Serena. Aquí estamos, niño y niña. Las Mirlands Carmesí. Un área repleta de Pokémon que empuñan veneno y muchos otros además. Dice Laventón. He oído hablar de vuestra misión, Ash, Serena. Dice Akari. Si estás buscando las ruinas de Solaceon, están en esa dirección. Se dan cuenta de la entrada desde lejos y ella dice. Por ahora, seguiré buscando esas distorsiones del espacio-tiempo. Hay pocas formas de saber cuándo o dónde podría aparecer una, pero haré lo mejor que pueda. Seguro que lo haría. Sería útil si mi mapa pudiera decirme. Ash y Serena asienten mientras Laventón dice. Cuento con ustedes tres para llevar a cabo su trabajo de investigación lo mejor que puedan. Pero tengan en cuenta también sus limitaciones, no es así. Si los Pokémon salvajes les están dando problema, te sugiero que vayas al campo de entrenamiento y le pidas al Capitán Sisu que le enseñe a tus Pokémon algunos movimientos fuertes. Cuando empiezan a moverse, encuentran un Pokémon que llama la atención de Serena. Es un Wudu. Me preguntaba dónde veremos este Pokémon. Dice Ash. Vamos a capturarlo, deberíamos. Serena asiente mientras alimentan al Wudu y lo capturan sin ser visto, y es bueno que sea de día, así que también logran terminar ese pedido. Tareas de investigación de Wudu. Número capturado. 1, 3, 6, 12, 25. Número que has capturado sin ser descubierto. 1, 2, 5, 10, 20. Número capturado durante las horas del día. 1, 2, 5, 10, 20. Número derrotado. 1, 2, 3, 4, 5 veces que lo has visto usar absorber. 1, 3, 8, 20, 40 veces que le has dado comida. 1, 2, 3, 4, 5. Número que has evolucionado. 1, 2, 3. Hisu y Dex Entrada no 89 Wudu. El Pokémon Cogoyo. Tipo planta y veneno. Cuando la luz del sol se intensifica, se abre el capullo que está encima de la cabeza de este Pokémon. Esta es una señal para la gente de que el duro invierno ha terminado y la temporada de brotación ha comenzado. Y hay un Carnivine, seguro que me recuerda como el equipo Rocket solía tener uno. Dice Ash. ¿En realidad? Pregunta Serena. Hablando de ellos, me pregunto qué estarán haciendo ahora mismo. Considerando que no pueden ir al pasado para intentar robar a Pikachu. Sí. Ash se ríe. Mientras caminan, se sorprenden al encontrar un Pokémon Alpha dentro del grupo de Carnivine, por lo que primero lo aturden con las bolas lodo, lo derrotan con el golpe aéreo de Staraptor y luego lo capturan. Tareas de investigación de Carnivine. Número capturados. 1, 3, 6, 12, 25. Número de especímenes alfa capturados. Un número de especímenes grandes capturados. 1, 2, 5, 7, 10. Número derrotados. 1, 3, 6, 12, 25. Número de que has derrotado con movimientos tipo volador. 1, 2, 6, 12, 25 veces que lo has visto usar bomba ácida. 1, 3, 6, 12, 25 veces que lo has visto usar un movimiento de estilo fuerte. 1, 2, 4, 10, 15 veces que lo has aturdido usando elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Hisuidex centrada no 92 Carnivine. El Pokémon atrapa insectos. Tipo planta. Aunque se trata de un Pokémon planta, tiene un temperamento glotón y rebelde. Carnivine ataca a su presa con sus cavernosas fauces bien abiertas. También sacuden los árboles y encuentran un Burmy de arena en su interior. Ash dice. Esa es otra forma que debemos detectar. Tienes razón. Serena dice mientras lanza una Pokébola para atraparla. Hisuidex centrada no 43 Burmy, capa de arena. El Pokémon Bagworm. Tipo bicho. Crea un manto tejiendo arena, barro y seda que ha escupido. Esta capa de tierra se arruina con el viento y la lluvia, por lo que el Pokémon se esconde en cuevas y otros lugares similares. También encuentran un gusano capa de arena en uno de los árboles y deciden capturarlo también. Hisuidex centrada no 44 Burmadam, capa de arena. El Pokémon Bagworm. Tipo insecto y tierra. Evolucionó de Burmy en nivel. 20. Su piel terrosa es razonablemente dura. Al menos no tiene problemas para repeler el picoteo de un Starly. Y para su sorpresa, también encuentran un alfa Raichu allí. Pikachu no está feliz de verlo, pero Ash ha decidido atraparlo haciendo que Pikachu se excavar para noquearlo. Tareas de investigación de Raichu. Número capturados. 1, 2, 4, 6, 10. Número de especímenes alfa capturados. 1, 2, 3. Número derrotados. 1, 2, 4, 6, 10. Número de especímenes alfa que has derrotado con movimientos de tipo tierra. 1, 2, 4, 6, 10. 1, 3, 8, 20, 40 veces que lo has visto usar Trueno. 1, 3, 10, 30, 70 veces que lo has visto utiliza un movimiento de estilo ágil. 1, 2, 4, 10, 15. Número de formas diferentes que has obtenido. 2. Hisuidex centrada no 57 Raichu. El Pokémon ratón. Tipo eléctrico. Evoluciona de Pikachu con Trueno Stone. Puede descargar ráfagas de electricidad que superan los 100.000 voltios. Un solo golpe con esa cantidad de energía incapacitaría a uno de los Copperajá de Galar. Y mientras entrenan, descubren que tanto Rowlet como Osawot empiezan a evolucionar, se han convertido en Dartrix y Duod. Tareas de investigación de Dartrix. Número capturados. 1, 2, 3, 4, 5 veces que lo has visto usar follaje. 1, 2, 4, 10, 15 veces que lo has visto usar respiro. 1, 2, 4, 10, 15 veces que lo has visto usar golpe aéreo. 1, 2, 4, 10, 15 veces que lo has visto usar un movimiento de estilo fuerte. 1, 2, 4, 10, 15 veces que lo has visto usar un movimiento de estilo ágil. 1, 2, 4, 10, 15. Número que has evolucionado. 1, 2, 3. Tareas de investigación de Duot. Número capturados. 1, 2, 3, 4, 5 veces que lo has visto usar Aquaget. 1, 2, 4, 10, 15 veces que lo has visto usar Hidropulso. 1, 2, 4, 10, 15 veces que lo has visto usar Cuchillada. 1, 2, 4, 10, 15 veces que lo has visto usar un movimiento de estilo fuerte. 1, 2, 4, 10, 15 veces que lo has visto usar un movimiento de estilo ágil. 1, 2, 4, 10, 15. Número que has evolucionado. 1, 2, 3. Hisuidex en Trinodos Dartrix. El Pokémon pluma afilada. Tipo planta y volador. Evoluciona de roulette en nivel. 17. Toma regularmente el sol para obtener energía, probablemente debido al clima gélido. No obstante, los bordes de las púas colocadas en sus alas están más afilados que nunca. Hisuidex en Trinodos 8 Duot. El Pokémon disciplina. Tipo agua. Evoluciona de Osawot en nivel. 17. Su exquisita técnica de doble caparaconcha es probablemente el resultado del entrenamiento diario, y puede hacer que incluso los maestros de la espada huyan derrotados. Entonces, ¿deberíamos ir a las ruinas de Solaceon? ¿O deberíamos ir primero a Geipiobog? Pregunta Ash. Quiero ver el pantano de Geipio. Dice Serena. Tal vez todavía tengamos tiempo para ir allí una vez que hayamos terminado. Tras llegar, el primer Pokémon que encontraron es una Roselia, la evolución de Budiou. Tienen que derrotarlo con una jugada psíquico, algo en lo que Alakazam puede ayudar. Entonces, tenemos a Budiou y Roselia, me preguntaba si hay un Alpha Rose Raid cerca de aquí. Pregunta Serena. No sé. Responde Ash. Tareas de investigación de Roselia. Número capturados. 1, 3, 6, 12, 25. Número capturados durante las horas del día. 1, 2, 4, 6, 10. Número derrotados. 1, 3, 6, 12, 25. Número de personas con las que has derrotado movimientos tipo psíquico. 1, 2, 4, 6, 10. Veces que lo has visto usar polvo o veneno. 1, 3, 8, 20, 40. Número de formas diferentes que has obtenido. 2, Número que has evolucionado. 1, 2, 3. Hisuidex entrada no 90 Roselia. El Pokémon espina. Tipo planta y veneno. Evoluciona de Budiou subiendo de nivel con un nivel alto de amistad. Aunque es hermosa, tiene espinas muy venenosas. Hay una antigua tradición en Owen en la que se enviaban estas espinas a un oponente para desafiarlo a duelo. Y también encuentran algo de Tangela y un Alpha Tangraut en el área, Ash dice. Simplemente genial, por lo que sabía sobre Tangraut, conocí a uno que intentó absorber la energía de nuestro Pokémon para salvar un árbol. Eso suena interesante. Pero ese Alpha Tangraut seguro que es importante. Añade Serena. Tareas de investigación de Tangela. Número capturados. 1, 3, 6, 12, 25. Número que has atrapado sin ser descubierto. 1, 2, 4, 6, 10. Número de derrotados. 1, 2, 4, 10, 15. Número de ustedes lo has derrotado con movimientos tipo fuego. 1, 2, 4, 6, 10 veces que lo has visto usar poder pasado. 1, 3, 6, 12, 25 veces que le has dado comida. 1, 2, 3, 4, 5. Número que has evolucionado. 1. Tareas de investigación de Tangraut. Número capturados. 1, 2, 4, 6, 10. Número de especímenes Alpha capturados. 1, 2, 3. Número derrotados. 1, 2, 4, 6, 10. Número de especímenes Alpha que has derrotado con movimientos de tipo veneno. 1, 2, 3 veces que lo has visto usar doble golpe. 1, 3, 6, 12, 25 veces que lo has visto usar energívola. 1, 3, 8, 20, 40 veces que lo has visto usar un fuerte movimiento de estilo. 1, 3, 8, 20, 40 veces que lo has aturdido usando elementos. 1, 2, 3. Número de formas diferentes que has obtenido. 2. Giswidex Entrada no 95 Tangela. Pokémon Zepa. Tipo planta. Está completamente cubierto de enredaderas azules, lo que impide vislumbrar su verdadera identidad. Las enredaderas imparten una sensación refrescante cuando se mastican. Son útiles como especia. Giswidex Entrada no 96 Tangraut. Pokémon Zepa. Tipo planta. Evoluciona de Tangela aprendiendo poder pasado. Cubierto de largas enredaderas, su apariencia se asemeja a un arbusto. Balancea manojos de enredaderas como si fueran brazos, envolviéndolos alrededor de sus presas para atraparlas. Dentro del río, también encuentran a Barbouch y Riscash, por lo que deciden llenar ese Pokémon también. Tareas de investigación de Barbouch. Número capturado. 1, 2, 4, 10, 15. Número que has atrapado sin ser descubierto. 1, 2, 5, 10, 20. Número de derrotados. 1, 2, 4, 10, 15. Número de ustedes has derrotado con movimientos tipo planta. 1, 2, 4, 6, 10 veces que lo has visto usar bofetón lodo. 1, 3, 6, 12, 25 veces que lo has visto usar bomba de barro. 1, 3, 6, 12, 25 veces que le has dado comida. 1, 3, 5, 7, 10. Número que has evolucionado. 1. Tareas de investigación de Wiscash. Número capturados. 1, 2, 4, 10, 15. Número de especímenes pesados capturados. 1, 2, 5, 7, 10. Número derrotados. 1, 2, 4, 10, 15. Número de ejemplares que has derrotado con movimientos tipo hierba. 1, 2, 5, 10, 20 veces que lo has visto usar bomba fango. 1, 3, 6, 12, 25 veces que lo has visto usar acuacola. 1, 3, 8, 20, 40 veces que lo has visto usar un movimiento de estilo fuerte. 1, 3, 6, 12, 25. Hisuidex entrada no 97 Barbouch. Los Pokémon de los bigotes. Tipo agua y tierra. Vive en pantanos de aguas turbias. La mala visibilidad oculta a este Pokémon de los depredadores y la baba de su cuerpo dificulta su agarre. Hisuidex entrada no 98 Wiscash. Los Pokémon de los bigotes. Tipo agua y tierra. Evoluciona de Barbouch en nivel. 30. Golpea su aleta caudal contra el lecho del pantano para sacudir el suelo y asustar a su presa. Luego se tragará entera la presa que huye. La gente confundió este comportamiento con la causa de terremotos. También notan algunos Crowgongs en los pantanos, y Ash dice. Crowgong, también era uno de los Pokémon que tenía Brock. Serena dice. ¿Te refieres a una de esas personas que hicieron eso? Todavía no puedo creer que lleguen tan lejos para lastimarnos. Pero ahora que lo he pensado, algunos de ellos, como Brock y Kara, no nos atacaron con sus Pokémon, ¿verdad? Dice Ash. ¿Crees que soy muy duro al enumerarlos como exterminadores junto con los verdaderos? Sin embargo, no hicieron nada para detenerlos. Pero claro, es posible que estén asustados y no sean lo suficientemente atrevidos como Gladion o tu madre, dice Serena. ¿Crees que existe la posibilidad de que sean culpables de lo que no han hecho? Ash frunce el ceño, tal vez debería preguntarle a Lily sobre esto ahora mismo, también podemos preguntarle sobre el Pokémon Ursaluna. Todo lo que sé es que podría estar relacionado con Ursaring. Cuando Ash marca el número en Arcfon, esta vez es el profesor quien responde la llamada. Ash. Muchacho, ¿cómo estás? Espera, profesor Oak. ¿Estás con Lily? Pregunta Ash. ¿Y no te sorprende que todavía estemos vivos? Serena dice. Él ya lo sabía. Cuando le pregunté por Overquill, él también estaba allí. El profesor Oak dice. Efectivamente, pero solo puedo hablar con Serena, no contigo, Ash. ¿Pero por qué contestas el teléfono? ¿Dónde está Lily? Pregunta Ash. Lily se encuentra actualmente en el laboratorio del profesor Cerys, porque quiere saber más sobre esos exterminadores. Dice el profesor Oak. Entonces, supongo que quieres preguntarle a otro Pokémon en tu línea de tiempo, ¿verdad? También puedo ayudarte. Eso será genial. Queremos saber sobre Ursaluna y su relación con Ursaring. Dice Serena. Bueno. Dice el profesor Oak mientras comienza a pasar las páginas del libro, hasta que dice. Ahí está. Ursaluna es una evolución de Ursaring. Para evolucionarlo, tendrás que sostener un bloque de turba y bajo la luna llena. Ambas condiciones son difíciles de lograr considerando que bloque de turba no se puede encontrar normalmente en el mundo en este momento. Veo. Ash dice. El tiempo vuela muy rápido aquí en esta línea de tiempo, por lo que tal vez sea rápido para nosotros lograr esta evolución. Muchas gracias, profesor. No hay problema. Será un placer poder ayudar. Después de eso, el profesor Oak finaliza la llamada cuando Ash y Serena deciden capturar al Krugong para el DEX. Tareas de investigación de Krugong. Número capturados. 1, 2, 4, 10, 15. Número de derrotados. 1, 3, 8, 20, 40. Número de derrotados con movimientos tipo psíquico. 1, 2, 5, 10, 20 veces lo has visto usar bomba fango. 1, 3, 6, 12, 25 veces que lo has asustado con un bola ruidosa. 1, 2, 3, 4, 5. Número de formas diferentes que has obtenido. 2. Número he evolucionado. 1. Investigué las propiedades medicinales del veneno Krugong. 1. Giswidex entrino 99 Krugong. El Pokémon de boca tóxica. Tipo veneno y lucha. Un portador de veneno con una personalidad cobarde. A pesar de tales cualidades, esta especie goza de cierta popularidad debido a su peculiar grito y sus rasgos cómicos. Y también hay un Ralts. Serena señala al Pokémon que se está teletransportando. Ralts tiene dos evoluciones finales, una es Gardevoir y la otra es Galeid. Ambas son muy fuertes. Dice Ash. Me recuerda a D'Alta y su Mega Gardevoir. Dice Serena. Encuentran un pequeño Ralts y le dan comida para poder capturarlo sin ser atrapados. Tareas de investigación de Ralts. Número capturados. 1, 3, 6, 12, 25. Número de ejemplares pequeños capturados. 1, 2, 5, 7, 10. Número que has capturado sin ser visto. 1, 2, 5, 10, 20. Número derrotado. 1, 2, 4, 10, 15 veces que lo has visto usar hipnosis. 1, 3, 6, 12, 25 veces que le has dado comida. 1, 2, 3, 4, 5. Número que has evolucionado. 1, 2, 3. Entrada de Gizuidex no siento un Ralts. El Pokémon de la sensación. Tipo psíquico Yada. Tiende a preferir a las personas alegres a las melancólicas, pero no han mostrado ninguna discriminación en cuanto a edad o género. Necesita más investigación. El último Pokémon que encuentran en la Pokédex es Yanma, mientras vuelan. Tienen que capturarlo sin que los vean en la noche, que es ahora mismo, y luego derrotarlo con un movimiento de roca. Tareas de investigación de Yanma. Número capturado. 1, 3, 6, 12, 25. Número que has capturado sin ser descubierto. 1, 2, 4, 6, 10. Número capturado por la noche. 1, 2, 5, 10, 20. Número derrotados. 1, 2, 4, 10, 15. Número de personas que has derrotado con movimientos tipo roca. 1, 2, 4, 6, 10 veces que lo has visto usar poder pasado. 1, 3, 8, 20, 40. Número que has evolucionado. 1. Gizuidex entrada en los 105 Yanma. El Pokémon a la clara. Tipo insecto y volador. Sus frágiles alas son tan delgadas que se puede ver claramente a través de ellas. Sin embargo, durante el vuelo, estas alas exhiben el poder de agitar el aire con fuerza suficiente para lanzar una casa hacia el cielo. Ahora creo que ya hemos registrado muchos datos, ¿qué tal si hacemos lo que nos pide el Comandante Camado? Pregunta Ash. Buena idea. Serena responde mientras caminan hacia las ruinas de Solaceon. Después de entrar, encuentran a una anciana con un vivarell. Ella se da cuenta de Serena y le pregunta. Irida. ¿Qué haces usando la ropa de esa gente de Galaxy? Te equivocaste, no soy Irida. Serena dice. Mi nombre es Serena y él es Ash. ¿Quizás eres Calava del Clan Perla? Para ti soy el Guardián Calava. Calava dice mientras nota la flauta. ¿Eh? Ahora, mira eso, tienes una flauta celéstica. Ustedes dos deben ser los que dicen que cayeron de la grieta del espacio-tiempo. Tienes razón sobre eso. Dice Ash. Ya veo, ya veo. Ya he oído hablar de ustedes dos. Que sofocaron a Clivor en su frenesí. Estoy seguro de que muchas personas se salvaron gracias a sus acciones, pero me pregunto si no habría otra forma de manejar la situación. Situación. Lo que ustedes dos hicieron no es muy diferente de intimidar a un Pokémon para que se someta, después de todo. Calava dice. Disculpe. Solo queremos ayudar. Dice Ash. Ash. Y corres para atrapar Pokémon en esas bolitas que llevas, no necesito ninguna ayuda de tu clase. O del Clan Diamante, para el caso. La joven, Arezu, se ofreció a ayudar, pero asociándose con el Clan Diamante, simplemente no servirá. Sigue tu camino. Hay muchas cosas que debo hacer y preferiría no distraerme más. Después de verla irse, Ash frunce el ceño, seguro que es difícil de convencer. Lo sé, más duro que lian. Dice Serena. Ah, Ash y Serena. ¿Qué tal si me muestran la fuerza que podría sufocar incluso a un señor frenético? En ese momento, se dan vuelta y ven a Bolo caminando hacia ellos. Ash dice. Claro, ¿pero por qué? Una batalla con ustedes dos podría permitirme experimentar incluso una fracción del poder que ejercen los nobles. Bolo sonríe. Ella va con un Togepi y un Jibel, Ash va con Floatzel y Serena va con Krugonka a la batalla. Ambos logran derrotar a sus Pokémon con facilidad, para su diversión. Oh Dios. Eres bastante experto en instruir a tus Pokémon en la batalla. Dios mío, eso fue divertido. Dice Bolo. Qué fuerza tan prodigiosa. Ahora, déjame curar a tus Pokémon. Después de curar a sus Pokémon, dice. Bien. Creo que eso está resuelto. Debo pedirte ayuda para recuperar el fragmento de pared robado. Con tu habilidad, debería ser pan comido. ¿Fragmento de pared robado? Pregunta Serena cuando notan que falta una de las piezas de la pared. Algunos bandidos saquearon las ruinas de Solaceon y se llevaron un fragmento de los grabados de las paredes. ¿No has oído hablar de las famosas hermanas Malesas? Pregunta Bolo. Son un trío de bandidos que incluso nos han golpeado a los comerciantes de Jingo Gil más de una vez. No es el tipo de clientes habituales que me gusta tener, déjame decirte. Entonces, se parecen mucho al equipo Rocket, murmura Serena. La señora Calava está haciendo todo lo posible para recuperar el fragmento, pero a sus 99 años, es un poco difícil para ella perseguir pistas por todos lados. Entonces, ¿qué dicen, amable señor y señora? ¿Por qué? ¿No ayudaste a encontrar el fragmento para el alcaide? Pregunta Bolo. ¿Qué hay de ti entonces? Pregunta Ash. Oh, naturalmente estaré encantada de echarte una mano. Esas hermanas también robaron mis productos, y no soy un comerciante del gremio Jingo si me lo tomo con calma. Y lejos de mí dejarlas escapar. Con destrozar las preciosas ruinas de esta región. Dice Bolo. ¿Tienes alguna idea de dónde podrían estar ahora? Pregunta Serena. ¿Sabes, vi los restos de una fogata cerca del campamento Mirlands? ¿Quizás valga la pena echarle un vistazo? Pregunta Bolo. Después de dirigirse allí, encuentran una fogata quemada. Ash dice. Entonces alguien debe haber estado aquí. Esta historia continuará.